Voy a cantar un corrido Que aquí no traigo acordado Para darles el conterillo De todo lo que ha pasado Yo dejando a mis amigos Voy a cantar mucho cuidado Que aquí no traigo De huizopa De todo lo recordará El señor Valentín Feli Me vistaron por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo Yo trabajé en aquel lugar Si allá va en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que el hermano La sangre que ya la venga Seguido de mexicanes Y traza lo en el pecado 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 Raya su pistola Y traza lo en el pecado Y no traza lo en el pecado Cuando Santiago le montó por la puerta misma, se entiende valente y feliz. Te vengo a quitar la vida. Pa' de ti me contestó que no me brindó a Santiago. Pa' de ti me contestó que no me brindó a Santiago. Se tiraron pa' Dios mío, se adhieron con el pecado, se adhieron pensando en Dios. Pa' de ti me contestó que no me brindó a Santiago. Camino del rayecito que cruza por el portero. Ya me voy poco a poquito, pero me vuelvo a ver que me hagan los rayitos. Que Dios los tenga en el cielo. ¡Gracias!